¿Te imaginas que se aprobara una ley que obligara a los países a recuperar la biodiversidad en al menos el 20% de toda su superficie? Pues se llama Ley de la Restauración de la Naturaleza y la Unión Europea ha estado a punto de implementarla. Durante la negociación, esta ley partió en dos al Parlamento, con el Partido Popular Europeo votando con la extrema derecha en su contra, aunque finalmente logró salir adelante. Pero poco después, la ley encalló en el Consejo de Europa por el veto de países como Italia, Países Bajos o Polonia y finalmente el cambio de parecer de Hungría desequilibró la balanza a favor de la minoría del bloqueo. Ahora mismo, la Ley de Restauración de la Naturaleza está en el aire. La recuperación de la biodiversidad es un elemento clave para la mitigación de los efectos del cambio climático, por lo que tiene un impacto directo en nuestras vidas. La comunidad científica es clara al respecto. Sin una naturaleza sana y protegida no hay nada que hacer. Y por eso es tan importante que esta ley salga adelante, así como muchas otras que anteponen la sostenibilidad del planeta al beneficio económico de una pequeña élite. Por eso necesitamos votar el 9 de junio. Tu voto cuenta. Este 9 de junio votamos las europeas.